Bypass MDM o bloqueo de administración remota Tenemos este servicio disponible para todos los usuarios de la plataforma Developer Steam Un saludo para todos ustedes Este es un servicio que no necesita de jailbreak Así que es compatible desde el 5S hasta el 12 O sea que tenemos este servicio premium disponible para todos ustedes Ahora te voy a mostrar como descargarlo y como utilizarlo Este es un iPhone 11 Aquí podemos ver un iPhone 11 el cual tiene bloqueo de administración remota Ahora mismo tenemos el equipo totalmente restaurado Vamos a mostrarte, mira no tiene activación, no tiene jailbreak Muy importante antes de empezar Quiero decirte que este servicio es solamente para hacer Bypass al MDM Ha habido mucha confusión entre las personas Y creen que este es un bloqueo, o sea para saltar lo que es el bloqueo de activación Y no es así señores, es solamente para el bloqueo MDM Entonces dicho esto, vamos a mostrarte como descargar e instalar desde el principio Vamos a abrir aquí lo que es un video para una descripción O sea, perdón Vamos a recapitular Aquí tenemos en la descripción de este video, vas a ver algo como esto Vamos a abrir aquí en el canal oficial de Developers Team Está en la plataforma de Telegram Una vez que abrimos, vamos aquí a elegir la aplicación Me sale así porque es en la computadora Pero a ti te va a abrir directamente en tu celular Aquí ya estamos en lo que es la aplicación de Telegram Y vemos el canal oficial de Developers Team Si aún no te has suscrito, te pido por favor que te suscribas Para que así estés enterado de todo lo que está pasando En cuanto a la plataforma, jailbreak, bypass, etc. También por aquí te vas a enterar de cada vez que haya promociones Concursos, rifas y regalos para todos ustedes Aquí vemos lo que es el anuncio Tenemos la actualización MDM 4.1 de Deep Team Pro La cual es bypass MDM sin jailbreak Y soporta hasta el iOS 14.7.1, 14.6 y iOS 12 Aquí nos muestra los modelos soportados iPad Pro 12.9, iPad Pro 11 inclusive Aquí vemos lo que mejoró Mejora de compatibilidad con modelos de iPad gama alta Recuerda que este proceso es 100% sin jailbreak Desde el 5S como te mencioné Hasta el 12 Pro Max Vamos a hacer lo que es la descarga Aquí mismo tenemos el enlace Nos dirige a la carpeta de Mega Vamos a descargar e instalar juntamente contigo Esto no lo había probado antes Así que lo estamos haciendo juntos Vamos a descargar lo que es el programa MDM Recuerda que la plataforma Developer Team Tiene todos estos servicios y mucho más disponible para ti Con un pago de una renta mensual Incluye todos los servicios que necesita para trabajar con equipos Apple Si tienes un negocio o una oficina que trabajas con equipos celulares Mayormente de la marca Apple Esto es una muy buena oferta O muy buena ¿Cómo te digo? Muy buena decisión o adquisición Porque aquí tienes todo lo disponible para trabajar con equipos Apple Lo vamos a guardar aquí en otro Dictim Pro En el escritorio Vamos a minimizar esto por aquí Y vamos a ejecutar nuestro Dictim Pro MDM Recuerden que esto es sin jailbreak Y tampoco necesitamos hacer el jailbreak Y esto es para el desbloqueo MDM exclusivamente Como te mencioné hace un ratito Solamente debemos O sea, podemos saltar lo que es el bloqueo MDM Ahora te voy a mostrar A qué se refiere Porque muchas personas están confundidas Como te había comentado Y creen que es para saltar cuentas iCloud Y no señores Esto es solamente para saltar Lo que son bloqueos MDM Vamos ahora a intentar activar nuestro equipo Como te mostré En 3U Tool El equipo no tiene activación Vamos a activarlo Vamos a ponerlo un poco más cerca Para que ustedes lo vean mejor Vamos aquí a siguiente El equipo ahí está intentando Lo que es activarse Y lo va a hacer con éxito Porque este es un equipo Que está libre de cuenta de iCloud Recuerden Esto no es para saltar iCloud Es para saltar el bloqueo MDM Que es un bloqueo empresarial El cual restringe mucho Lo que es el uso de los teléfonos O sea, de los dispositivos Apple Así como también de otras marcas Vamos a esperar aquí Que se active Aquí ya se activó completamente Nuestro equipo Ya tenemos la activación Vamos a darle aquí a continuar Y en este momento Es que no va a salir Lo que es el mensaje De administración remota Sin tener la concesión O el permiso Para utilizar este equipo Por parte de la empresa Que es dueña No podemos hacerlo Así que ahora Vamos a ejecutar Lo que es nuestro programa Aquí como vemos Bypass MDM Sin jailbreak El modelo es iPhone 11 Aquí vemos el serial Vamos a darle doble clic Para copiarlo Vamos a darle ahora En Bypass MDM Aquí nos dice Que nuestro dispositivo No está registrado Contacte con el staff Developer Team Entonces en este momento Si tú tienes Los servicios De la plataforma Developer Team Te diriges simplemente A tu panel Y registras Si no lo tienes Te unes al grupo De soporte en Telegram El cual está En la descripción De este mensaje De este video Y procedes a ordenar Lo que es Este servicio O el registro A través de uno De los jóvenes Que te van a atender Con mucho gusto Aquí tienes El enlace Del grupo de Telegram Y por esta vía Puedes obtener Tus servicios Si en caso Tienes ya Acceso a lo que es La plataforma Developer Team Simplemente te diriges Y haces el registro Del mismo Recuerda que Si tú necesitas Unirte O pertenecer A la familia Developer Team En la descripción De este mensaje De este video Te estoy dejando Lo que son Mis números personales Para que te contactes Y poderte informar De como adquirir Todos los servicios De la plataforma Developer Team Aquí vamos a elegir En la categoría USB Patch MDM Vamos a elegir Deep Team Pro MDM Pegamos aquí Lo que es nuestro serial Y le damos A realizar registro Recuerden Que esto es Única y exclusivamente Para saltar Cuentas MDM Esto no es Para saltar Ningún Otro tipo De cuentas O iCloud O cualquier otro Tipo de Bloqueo Solamente Para MDM Espero que esto Quede bien claro Y no haya Más confusiones Entonces ahora Vamos a darle Bypass MDM Una vez que ya Registramos Un otro equipo Y ahora El software Nos va a saltar Lo que es Este bloqueo O esta restricción Como vieron Como vieron En ningún momento Hicimos lo que fue Jailbreak No es necesario Recuerda que Está soportado De iPhone 5S Hasta el 12 Pro Max Que es el último Que ha salido El más reciente Y luego de esto También están soportadas Muchas iPass De alta gama Así que Ya saben Aquí vemos Nos dice Felicidades Bypass terminado Con éxito Disfrute su dispositivo Gracias por usar Developer Steam Un saludo A Aima Que siempre se encarga De buscar Todo lo actual Y todo lo novedoso Para tenerlo disponible Para todos ustedes En el panel Aquí vemos Que ya nuestro equipo Está reiniciando Vamos ahora A hacer unas pruebas Vamos a A confirmar De que si se removió Nuestro bloqueo MDM Recuerden que Esto es un bypass Una vez que Registremos Lo que es Un otro serial Va a quedar En el sistema Y podemos repetirlo Cuantas veces Querramos Vamos aquí A A terminar De hacer lo que Es la configuración Vamos aquí A continuar Continuamos Aquí ya Como ven Nos salía Lo que era El bloqueo MDM Ya no nos sale Vamos a darle Agregar después No usar código No usar Vamos a darle Que agregamos Después en la configuración Continuar Continuar Nos vamos a Cancelar Siri Ahora no Y como ven Listo señores Y aquí Aquí no tenemos Ningún bloqueo De administración Remota Como pueden ver No nos aparece Ningún mensaje Aquí también Te aparece Que nos dice Que nuestro equipo Está administrado De forma remota Pero como ven Está removido Totalmente Podemos apagar Podemos prender Podemos prender Solamente no podemos Restaurar Ni actualizar Nuestro equipo Ya que esto Haría que volviera A salir Lo que es El perfil O el bloqueo De MDM Y tendríamos que Volver a repetir La operación En nuestro programa Así que ya saben Aquí apagamos Nuestro equipo Volvemos a encender Y ya nuestro equipo Va a encender Con normalidad Sin ningún tipo De restricción Gracias a los servicios De la plataforma Developer Team Como vieron Es muy rápido Muy fácil No necesitamos Jailbreak Este es un iPhone 11 Te acabo de mostrar Aquí tenemos iPhone 11 En iOS 14 No me fijé Creo que tiene 14.7.1 Vamos a esperar Que prenda Para confirmar La versión Hicimos El bypass Sin ningún tipo De problemas Ah no Este tiene iOS 14.3 Pero igual Funciona En la última versión Que es la 14.7.1 Sin ningún tipo De problemas Así que ya saben Si es la La primera vez Que está por aquí O si has visto Algunos de nuestros Videos Te pido por favor Que te suscribas En este momento Te está apareciendo Por aquí Un botón Para que lo hagas Con facilidad Suscríbete Y activa la campanita Para que así YouTube te esté avisando Cada vez Que subamos Nuevo contenido Y de este lado Te voy a dejar Un playlist Con mucho más De nuestro contenido Gracias por vernos Somos Fashion Celular